Misión Transporte y desde aquí le envío un saludo. Aquí estamos en los estacionamientos de el Poliedro de Caracas. Le doy un saludo al presidente del Poliedro de Caracas, Antonio Potro Álvarez, que nos ha recibido hoy de manera cariñosa. Y apenas termine aquí, me voy adentro de la cúpula del Poliedro. Vamos a graduar 28.000 nuevos bachilleres vencedores de la misión Rivas, las misiones de Chávez, las misiones de la revolución. Aquí nada se para, caballero. La derecha tendrá que tomar viagra. Si quiere que sea algo, se le pare. Si quiere que sea algo, se le pare. Se le pare. En este país lo que hay es trabajo, trabajo y más trabajo.